El crucero general en el grano hizo honor a su lema, irse a pique antes de arriar el pabellón nacional. La bandera fue lo último que se vio. Luego, en la balsa en que me encontraba, mis concriptos entonaron el himno nacional. Con ellos, pasé 36 horas de supervivencia. Relató el comandante de la nave, capitán de navío Héctor Bonzo, a los pocos días del rescate. Aquel 2 de mayo, Margaret Thatcher ordenó al ministro de defensa inglés, John Knott, que transmitiera la directiva dirigida al comandante del submarino nuclear británico, Conqueror, de torpedear y hundir al crucero general Belgrano. Exactamente a las 15.57 de ese día, la orden se cumplió. Como consecuencia del ataque y posterior hundimiento, murieron 323 tripulantes. Unos a causa de las explosiones producidas por los torpedos, que al introducirse en el casco, chocaron con depósitos de explosivos. Otros por asfixiar y otros al ahogarse en el hundimiento. La criminalidad del hundimiento del general Belgrano fue reconocida hasta por los británicos, que aceptan que la decisión de torpedearlo estuvo más ligada a una cuestión política que a una necesidad militar, por cuanto el crucero no representaba ningún tipo de peligro. De los 1.093 tripulantes del buque, solo 740 fueron rescatados con vida, luego de permanecer casi tres días en sus balsas, a la deriva, en las heladas aguas del Atlántico Sur. Nuestro homenaje a todos los caídos y sobrevivientes del crucero, especialmente nuestro vecino Walter Almirón, que con su vida enalteció los valores de la patria.